Bien, hoy tenemos nuestra clase de Reading Comprehension. A continuación, vamos a ver algunas lecturas entre sencillas y no tan sencillas. Y vamos a comenzar hablando un poquito acerca de lo que son las enfermedades. ¿Alguna vez has escuchado la palabra flu? Yo creo que sí, ¿no? ¿Y alguna vez has escuchado la palabra cold? También, Miss, pero cold es frío. Bueno, no solamente vamos a manejar un significado, sino que hay algo que también repetimos muchísimo en este curso, que viene a ser la gran variedad de significados o acepciones que puede tener una palabra y cómo a nivel contextual seremos capaces de discernir la mejor acepción según el contexto. ¿Ok? Muy bien. Entonces, comencemos. ¿Vamos a empezar? ¿Sí? Ok, listo, listo, listo. ¿Cómo estamos? A ver, ¿quiénes están allí acompañándonos? Les damos la bienvenida a esta edición del ciclo free. Ok, comencemos. Si alguna vez la has tenido, ¿tú sabes lo miserable que puede hacerte sentir? Acá hay una palabra que de repente te puede parecer altisonante. La palabra miserable comúnmente nosotros la asociamos como que a un insulto, ¿no? Es algo que denigra a la persona a la cual se la decimos. Sin embargo, la palabra miserable en este contexto quiere decir infeliz, desafortunado. Digamos que alguien que está pasando por una situación adversa, muy adversa, lo cual, pues, la pone en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, el sentido que adquiere esta palabra viene a ser si alguna vez has tenido alguna gripe, alguna vez has tenido gripe, ¿no? Si tú la has padecido, entonces debes saber lo desafortunado o lo mal, ¿no? Lo terriblemente mal que te puede hacer sentir, ¿no? Ese es el sentido que va a adquirir la palabra miserable en este contexto, ¿ok? Mira, seguimos leyendo entonces. Most kids will get the flu sometime during their school years. La mayoría de niños la adquirirá porque la palabra get, pues, puede entenderse como obtener, adquirir, ¿no? En este sentido, lo que quiere decir es que se va a contagiar. La mayoría de niños se contagiará de gripe alguna vez durante sus años escolares. During their school years. When you have the flu, cuando tú tienes la gripe, you usually get a fever. Cuando tú tienes gripe, usualmente vas a tener fiebre. Which can be high. La cual puede ser alta. Have a cold. Uy, ¿qué cosa es eso? Tos, ¿verdad? Feel very tired. Sentirte muy cansado. And may have a sore throat as well. Y puedes tener dolor de garganta también. Esta expresión, as well, hace referencia a una idea que añade, ¿no? Un conector que añade, añade una idea, ¿no? También, as well. It can make you feel sick for a few days or for as long as a week. Puede hacerte sentir enfermo, ¿no? Por unos días. O puede durarte una semana. O puede sentirte enfermo a lo mucho una semana. A veces puede ser difícil decir si tú tienes gripe o un resfriado. La palabra cold, ya, también significa resfriado como sustantivo. Lo cual establece una diferencia entre el mal de la gripe, ¿ok? Si bien es cierto, son conceptos parecidos. Ambas tienen que ver con el aparato respiratorio, afecciones al aparato respiratorio. Lo cierto es que vamos a tener una diferencia entre ambos contextos, entre ambas palabras, ¿no? Muy bien. Continuemos. Luego dice, a veces puede ser difícil decir si tú tienes gripe o resfrío. Pero con la gripe, but with the flu, you will usually have a higher fever. Pero con la gripe, tú vas a tener usualmente una fiebre más alta. O sea, acá me están estableciendo las diferencias como para poder distinguir entre una gripe y un simple resfriado, ¿no? De lo cual se infiere que el resfriado es mucho menor. Eso implica molestias menores, ¿no? En comparación con la gripe. La gripe es algo más severo, ¿no? Muy bien, dice, ¿no? Que es difícil poder decir si tú tienes gripe o un resfriado. Pero con la gripe, tú usualmente tendrás una fiebre más alta y te sentirás mucho peor. Ahí está. Feel much worse. Y te sentirás mucho peor. ¿Correcto? Acá hay una información importante. Me dicen que la gripe es un tipo de virus. Ahora, esto, esta afirmación de que la gripe es un tipo de virus, deberá ser explicada, ¿no? Salvo que tú y yo comprendamos mucho acerca de estas definiciones biológicas, ¿no? Es importante que el autor nos aclare lo que ello supone. ¿Qué supone que la gripe sea un virus? Y luego, después de la coma, nos indica which means, lo que significa que la medicina solo te ayudará con los síntomas, tales como, la expresión such as es tales como, es un conector que sirve para expresar ejemplificación, ¿no? ¿Cuáles son esos síntomas con los cuales me va a ayudar la medicina que puedo ingerir cuando estoy con gripe? Pues, con la tos y con la fiebre. Ahí está. Such as the cold and fever. Luego me dan una información importante. Ya me habían mencionado hace un momento, al inicio del párrafo, me habían mencionado algo respecto de la gripe y los niños, ¿no? Me habían dicho que la mayoría de niños va a contagiarse de la gripe durante sus años escolares, ¿no? Esa es una afirmación que me hacen al inicio del texto. Ahora vuelven, vuelven a tomar a los niños como sujeto. Y dice, para la mayoría de niños, la gripe va y viene. For most kids, the flu comes and goes. ¿Qué significa esto de que la gripe va y viene? Bueno, esta es una expresión, chicos, ¿no? Bastante coloquial también, ¿no? ¿Qué viene a tu cabecita cuando yo te digo que la gripe va y viene? Ahí está. Mira, comes and goes. ¿Qué es algo severo o que no es algo severo? ¿Qué viene a tu cabecita cuando yo te digo que la gripe va y viene? Bueno, si yo digo que la gripe va y viene, lo que puede venir a mi mente es que se trate de algo no tan importante, de algo pasajero o en todo caso de algo no tan severo, ¿no? Alude a la severidad. Pero si te hacía falta un rastro verbal adicional para poder corroborar el sentido de esta expresión, ¿no? Puedes continuar leyendo el párrafo y ahí lo vas a poder corroborar. Porque viene el conector de contraste, but. But for some, pero para algunos, it can be a serious illness. Entonces, primero en esta oración me decían, ¿no? La mayoría de niños, para la mayoría de niños, para, for most kids, para la mayoría de niños, the flu comes and goes, la gripe va y viene, ¿ok? La gripe va y viene. No entendí muy bien esa expresión, debo seguir leyendo. Y automáticamente después de la expresión va y viene, aparece el conector lógico but. Ese but es un pero. But for some, pero para algunos, it can be a serious illness. Entonces, si aparece el conector lógico but, quiere decir que la expresión comes and goes tiene que ser obligatoriamente opuesta a lo que viene a continuación porque el conector me está indicando un contraste. Y lo que yo veo a continuación del but, que es el conector lógico, veo la expresión serious illness. ¿Estamos de acuerdo en que la palabra illness significa enfermedad? Sí, claro, illness significa enfermedad. Entonces, si yo digo, it can be a serious illness, estoy diciéndote que puede ser una enfermedad seria. Por lo tanto, la expresión comes and goes tiene el sentido opuesto de no ser severo, de ser algo sin importancia, ¿correcto? Algo pasajero. Bien, ya lo corroboramos. Continuemos. La mayoría de niños, ¿no? Adquiere o se contagia de la gripe en invierno. Get the flu in the winter. Y luego me dan la razón. Mira lo que me dicen, ¿ah? Me dan la razón. Because, ahí aparece un conector causal, dice, germs spread more easily, los gérmenes se esparcen más fácilmente cuando los niños están dentro. Inside es una preposición, ¿no? Es una palabra que me indica lugar, ¿no? Entonces, cuando los niños están dentro, en lugares, tales como un salón de clases. O sea, dice que en realidad el invierno es una época propicia, entre comillas, para que se esparza este germen debido a que la gente está dentro, específicamente los niños, ¿no? Están dentro de lugares como un salón de clases, lo cual suele asociarse con ser un espacio cerrado, ¿no? Claro, ahora eso ya está cambiando posiblemente después de los protocolos del COVID, pero por lo general nuestras aulas son ambientes cerrados, ¿no? Para evitar la bulla, etcétera, ¿no? Entonces, allí, en invierno, al estar con las ventanas cerradas, ese germen puede hacerse mucho más contagioso, ¿no? Debido, precisamente, a que estamos dentro, ¿no? Entonces, mira, luego terminan hablándote de algunas recomendaciones. Recomendaciones, comencemos. The best way to prevent from getting the flu is to wash your hands often. Keep your hands to yourself and go to your doctor for the flu shot or mist. Al final nos terminan dando recomendaciones. ¿Qué nos dicen? The best way. Way es una palabra que tiene varios significados. Way puede significar manera, modo. Algunas veces va a significar también camino. En este caso, está funcionando con la excepción de manera. Entonces, debemos entender esta expresión como la mejor manera de prevenir el contagio de la gripe to prevent from getting the flu is to wash your hands, es lavarte las manos con regularidad. O sea, usualmente, con frecuencia. Ahí, esa información me la da el adverbio de frecuencia often, often, ¿no? Que hace referencia a la regularidad con la que debe realizarse una acción. ¿Ok? Entonces, dice, al final, la mejor manera de prevenir el contagio de la gripe es lavándonos las manos con frecuencia. Y luego viene una expresión muy interesante. No sé qué tan literal la encuentres, pero esto es lo que quiere decir. Keep your hands to yourself. Keep your hands to yourself. ¿A qué me refiero con la expresión keep your hands to yourself? Keep significa mantener, ¿no? Ya, entonces, acá cuando yo digo keep your hands to yourself, es como que mantén tus manos para ti mismo. Pero así no lo debemos plantear. No debemos establecer esto con cierta literalidad. Hay que darle sentido. Si yo digo que una forma de prevenir es el lavado de manos y luego me dice que debo mantener mis manos para mí mismo, eso quiere decir que la recomendación pasa por el cuidado de las manos. Tanto por las superficies con las que nosotros podemos rozar nuestra piel, pero también de repente por el contacto que podamos tener con otras personas que tal vez puedan estar infectadas por la gripe. Y es así como surge el contagio. Entonces, la expresión keep your hands to yourself puede estar haciendo referencia al hecho de evitar el contacto con otras personas, con las manos de otras personas. ¿Ok? ¿Qué tal hasta allí? ¿Todo bien? ¿Estamos entendiendo el texto? Espero que sí. Continuemos. And go to your doctor for the flu shot or mist. E ir al doctor, ¿no? Para adquirir la vacuna contra la gripe, flu shot, una vacuna contra la influenza, ¿no? O mist, que viene a ser un aerosol, ¿no? También preventivo contra la gripe. Entonces, chicos, este pequeño párrafo nos ha hablado de la gripe. El tema ha sido la gripe. La gripe sobre cómo uno podría padecer los síntomas de la gripe. Te habla de los síntomas de la gripe. Luego te sigue hablando acerca de las diferencias que puedes encontrar entre gripe y resfriado, que son conceptos similares, pero ya hemos dicho, se distinguen, ¿no? En la gravedad de los síntomas, ¿no? Sabemos que la gripe es mucho más severa que el resfriado. Luego también la forma en la que puede atacar a los niños, cómo se contagian los niños, ¿no? Me dan una información importante. Me dicen, chicos, que a los niños, para los niños es algo leve, no es algo severo generalmente. Sin embargo, hay algunos niños a los que sí los puede enfermar con gravedad, ¿no? Eso también es una información en el texto. Luego también nos hablan acerca de la razón por la cual en el invierno muchos niños se suelen infectar de gripe. Y de allí también nos permite hacer inferencias, ¿no? Por ejemplo, la causa por la cual los niños se enferman viene a ser que están dentro, en el invierno, lógicamente uno procura los espacios cerrados, están dentro de un lugar como un salón de clases. Entonces, allí el virus se puede esparcir mucho más fácil, ¿no? También nos dicen que la medicina solamente se encarga de hacer más llevaderos los síntomas, como por ejemplo la fiebre o la tos, pero que en realidad no va a acabar con la enfermedad, no la va a detener, no la va a desaparecer, ¿no? Y esto debido a que se trata de un virus, ¿no? Esto se trata a que, esto se debe a que se trata de un virus, ¿no? Por lo tanto, la medicina solamente puede ayudarte con los síntomas y te ponen, por ejemplo, los síntomas de la tos y la fiebre, pero eso no acabará con la gripe, ¿no? Y por último, nos dan algunas recomendaciones. Las recomendaciones que nos dan para evitar el resfriado, ¿no? Viene a ser el hecho de evitar el contacto con otras manos, el contacto de las manos con otras personas y desde luego el lavado de manos también. Y por último, ir a recurrir a los médicos, ¿no? Para adquirir tratamientos preventivos o en todo caso la vacuna contra la influenza, ¿ok? Entonces, chicos, ese ha sido nuestro párrafo número uno. Acá ustedes pueden ver la traducción, ya, que es bastante similar a lo que hemos visto hace unos minutos, ¿ok? Y a continuación, vamos a revisar las preguntas que nos plantean al respecto. A ver, hay un ejercicio muy interesante, ¿sí? Como parte de la compatibilidad, cuando nosotros hablamos de la compatibilidad, nos estamos refiriendo a qué? Nos estamos refiriendo a enunciados que estén de acuerdo, ¿ok? Que estén de acuerdo a lo planteado por el texto. Esta compatibilidad puede darse a dos niveles. Puede darse a nivel literal, como también puede darse a nivel inferencial. Cuando nosotros hablamos de la literalidad, también podemos estar aludiendo al concepto de paráfrasis. Paráfrasis. No sé si alguna vez has escuchado la palabra paráfrasis. No te confundas con perífrasis, ¿sá? La perífrasis es otro concepto y tiene que ver con el curso de lenguaje, básicamente. Para ser exactos, con la gramática. Cuando nosotros hablamos de la paráfrasis, no de la perífrasis, ¿sá? Sino de la paráfrasis. Perífrasis es el lenguaje, paráfrasis es lo que vamos a abordar acá. Viene a ser un enunciado que expresa exactamente la misma información, pero dicho de otra manera. Esto quiere decir que puedo reemplazar términos, puedo reformular sintácticamente la expresión, pero siempre, siempre, siempre deberá mantenerse la información. La información debe estar completa. Los datos no pueden ser suprimidos, ¿ok? Y tampoco debo ni añadir ni quitar, ya, información, datos y mucho menos valorar la información expuesta, ¿correcto? Entonces, acá en la pregunta número uno, me plantean lo siguiente. ¿Cuál de las oraciones tiene el mismo significado que esta oración? Y me van a colocar una oración que ha sido literal, que es literal en el texto. Veamos de cuál se trata. Para la mayoría de niños, la gripe va y viene. Pero para algunos, puede ser una enfermedad seria, ¿ok? Puede ser una enfermedad severa. Recuerda que la palabra illness también puede aludirse con el término disease. De hecho, el COVID, la palabra COVID, es un acrónimo del inglés. Es un acrónimo del coronavirus disease, ¿ok? La enfermedad del coronavirus, ¿correcto? Muy bien. Entonces, me piden que yo elija a la alternativa, me están pidiendo que elija la alternativa, que contiene el mismo significado de la premisa. La premisa es esta oración que nos proponen analizar, ¿ok? A la cual deberemos parafrasear. Parafrasear. Esto quiere decir buscar una expresión equivalente. ¿Ok? Veamos. Para la gripe, los niños pueden ser una enfermedad seriosa. ¿Cuál es el error en esta alternativa? Para la gripe, los niños pueden ser una seria enfermedad. ¿Tendría sentido? Sí. ¿Tendría sentido? No, claro que no. Pero además, chicos, incluso si hubiera estado bien formulada, entre comillas, ¿ya? Hubiera faltado la precisión de que para otros no lo es. De hecho, no solo para otros, sino para la mayoría. Hay que ser específicos porque lo importante de esta oración es que la mayoría de niños supera con facilidad, ¿qué cosa? La gripe. Mientras que una minoría sí se enferma de gravedad. ¿Ok? Entonces, la A no solamente no la voy a elegir porque tiene información incorrecta, sino además porque no está completa. No completa los datos necesarios como para poder decir que esto es un parafraseo. ¿Ok? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué vamos? ¿Cómo vamos con los comentarios? A ver ahí, ¿qué me dicen en la cabina en producción del ciclo free? A ver, ¿cómo vamos con los comentarios? ¿Hay algún alumno, alumna que está dejando saludos, que de repente están pidiendo informes para nuestro local? ¿Quieren venir a conocer nuestro local? ¿A quién la venía universitaria? Bueno, pues te cuento que está muy lindo el local. Ya estamos desde ayer, estamos impartiendo... A ver si me dicen. Ajá. Lo que pasa es que hay un alumno que dice que ustedes como que no hay mucho la importancia de eso. Y que lo dejen. Ya, perfecto, no hay problema, no hay problema, no hay problema. Ok, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hola, ¿qué tal? A ver... Ah, ya, ya estoy viendo las recomendaciones de ustedes. Ahí me saluda Alex, me saluda Miguel, me saluda Aldair, Arnold. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué tal, Miguel Carrillo? Y después, José María de la Cruz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sutrillán Quibeti. Blue. Pau Rioja. Hola, ¿qué tal, Pau? Muchas gracias, muchas gracias, Pau. José Tineo. Muchas gracias, chicos, por sus recomendaciones. Me encanta. Hola, José, ¿cómo están? Genial. Larissa Gomeniuk. Ah, súper, súper, súper largo tu nickname. Pero ya, genial, genial, chicos. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Ya, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Vamos a continuar entonces para darle respuesta a las preguntas de este primer texto. Ok, muy bien. La A ya habíamos dicho que definitivamente no podría ser la respuesta, no solamente porque carece de sentido, es contraria a lo que habíamos afirmado en el texto, sino además por el hecho de que no tenía la información completa. Y para que nosotros podamos afirmar que hay una paráfrasis, sí tiene que haber información completa. La letra B, lo que dice es... Dice, para la mayoría de niños, la gripe es una enfermedad seria, pero para algunos viene y va. Te puede confundir, ¿ah? Te puede hacer caer la letra B, pero por favor no vayas a caer, ¿sí? Porque aquí la información está al revés. Mis, ¿dónde está el error? Acá me dicen que para la mayoría de niños la gripe es una seria enfermedad, es una enfermedad seria. ¿Eso es correcto? No es correcto. Lo que me han afirmado más bien es que para la mayoría de niños la gripe va y viene, o sea, es algo leve y que más bien son pocos, ¿no? Los pobres, pobres niños que sí padecen muy fuerte con la gripe. Entonces, la letra B, chicos, la letra B era errónea. ¿Correcto? Muy bien. Genial. Excelente. ¿Cómo vamos hasta acá? A ver. Voy a... Veo el chat. Ahí está. ¿Qué tal, chicos? White keys. ¿Qué tal? Muy bien. Continuemos. La letra C. The flu comes and goes for some kids. Esa, a simple vista, igual la voy a tener que desechar. ¿Por qué? Porque no solamente está incompleta, sino que además no nos da una información del todo cierta. Dice que para algunos niños, mira lo que utiliza, utiliza la palabra some. Utiliza la palabra some. The flu comes and goes for some kids. ¿De verdad? Miss, pero la gripe va y viene para algunos niños o para la mayoría. Porque yo no he dicho, yo no he hablado de una... Yo no he hablado de que afecta a los niños y punto. Yo he hecho una diferencia, la intención de esta oración era establecer la proporción en la gravedad de la gripe. Quiere decir que la intención de esta oración era demostrar, visibilizar que la gripe afecta de manera leve a la gran mayoría de niños, mientras que son unos pocos más bien quienes son afectados con gravedad. ¿Ok? Entonces, chicos, la alternativa C al decir some, al decir some, no era pues lo que yo quería expresar. Porque la gripe va y viene para la gran mayoría. Acá lo que cabría enfatizar, ya, acá lo que cabría enfatizar es el término some, ¿no? Y por eso no la voy a elegir. Ahora vamos a analizar la D, que evidentemente es nuestra respuesta. While the flu can be a serious illness, most kids who get it will recover. ¿Qué significa esto? Mientras. While significa mientras, pero debo decirte algo más. La palabra while sí significa mientras. Sin embargo, también puede funcionar como una conjunción concesiva. Eso qué cosa quiere decir que puede funcionar como un equivalente a un conector como PCA a pesar de. Entonces, yo digo lo siguiente. While the flu can be a serious illness, a pesar de que la gripe puede ser una enfermedad severa. Most kids, ahora sí aparece la mayoría de niños, quienes la contraigan, se recuperarán. Most kids who get it will recover. La mayoría de niños quienes la contraigan se recuperará. Eso sí expresa lo que yo quiero decir en la oración premisa. Por lo tanto, nuestra respuesta viene a ser la alternativa D. ¿Ok? ¿Quedó claro hasta allí? Sí. Espero que sí. A ver qué me dice Vera. Me dice Vera Nicole. Claro que sí. Sí, Nicole. Has acertado. Bueno, la respuesta correcta era la D. Continuemos. A ver, veamos lo siguiente. According to the author. De acuerdo con el autor. Me están pidiendo, evidentemente, algo compatible, algo correcto, algo correcto respecto de lo afirmado por el autor. Vamos a ver. Dice. Most kids don't even realize they have the flu. La mayoría de niños ni siquiera se dan cuenta, realize, chicos, a pesar de que se pueda parecer al verbo realizar del castellano, no significa realizar, significa darse cuenta. Most kids don't even realize they have the flu. La mayoría de niños ni siquiera se dan cuenta de que tienen la gripe. Vamos a ver la alternativa B. The flu can't easily spread from one person to another. La gripe no puede esparcirse fácilmente de una persona a otra. La letra C. Most kids get the flu in winter. La mayoría de niños se contagia de la gripe en el invierno. Y mira lo que dice la última. Medicine can help kill the flu. La medicina puede ayudar a... Miss, pero la palabra kill, la palabra kill significa matar. Ya, escúchame amor. La palabra kill significa matar. Pero cuando yo me voy a referir a enfermedades, a dolor, tiene el sentido de aliviar o de acabar con eso que te aqueja. Por ejemplo, cuando yo quiero decir que necesito pastillas contra el dolor, podría fácilmente utilizar el término painkiller. Eso literalmente sería matadolor, pero no lo debo entender de esa forma, sino como algo que me va a aliviar o que me va a liberar del dolor. Analgésico, painkiller, ¿no? Y en este caso el término kill, evidentemente haría referencia a acabar con la gripe. Pero nosotros no podemos decir, no podemos afirmar que la medicina te puede ayudar a acabar con la gripe. Porque se trata de un virus. Y al ser un virus, dice que lo único que podemos hacer es ingerir medicina para aliviar los síntomas. Incluso, no todos los síntomas, sino síntomas como la fiebre. ¿Y qué más? ¿Qué más además de la fiebre? Ah, Miss, además de la fiebre, pues la tos. ¿No? Ya está. Entonces, la D definitivamente no va a salir. La A. La mayoría de niños ni siquiera se da cuenta. Si tiene, la mayoría de niños ni siquiera se da cuenta si tiene gripe, eso tampoco es correcto. La mayoría de niños sí se da cuenta que tiene gripe. El problema es que puede ser difícil distinguir entre una gripe y un resfriado. Pero no es eso lo que afirma la A. Continuemos con la B. La gripe no puede esparcirse fácilmente de una persona a otra. Eso también es erróneo. Porque precisamente dice que la gripe sí se puede esparcir fácilmente de persona a persona estando en ambientes cerrados. Y ese es el caso de los niños dentro de un aula, ¿no? Dentro de un aula de clases en invierno. ¿Ok? Entonces, mi respuesta correcta viene a ser que la mayoría de niños se contagia de la gripe en invierno. Ahí está. La mayoría de niños se contagia de la gripe en invierno. Sale la alternativa C. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal? A ver, Blue, Estrella, Connie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Ajá. Estrella, Estrella. Sí, ahora sí está apareciendo la diapositiva. Gracias por estar atentos, ¿ah? Muy bien, muchas gracias. Ahora, vamos a analizar la pregunta número 3. Question number 3. Which of the following will not help you in preventing the flu? ¿Cuál de las siguientes? Mira lo que te dice, ¿ah? Will not help you. No te ayudaría a prevenir la gripe. ¿Cuál de las siguientes no te ayudaría a prevenir la gripe? ¿Cuál? Getting a flu shot and flu mist. Vacunarte, ¿no? Colocarte una vacuna contra la influencia o adquirir un aerosol también preventivo contra la influenza. Lavar tus manos con regularidad, ¿eso no te ayudaría? Al contrario, es una de las recomendaciones, ¿no? Eso es una de las recomendaciones. Dice, keeping your hands to yourself. O sea, evitar el contacto ajeno, ¿cierto? Evitar darles la mano a los demás. Y por último, shaking the hands of your placement. Darles o agitarles las manos a tus compañeros de clase, ¿no? ¿Cuál de estas definitivamente no te ayudaría en absoluto? Pues claro, la alternativa de, ¿no? Darles las manos a tus compañeros de clase. Esa definitivamente no te ayudaría en absoluto. Porque es una contraindicación a lo que nos han dicho textualmente, ¿no? ¿Y qué nos han dicho textualmente? Ah, bueno, nos han dicho que hay que evitar el contacto de las manos, ¿no? Con otras personas. Eso es lo que nos han dicho en el texto. ¿Ok? Muy bien. Vamos ahora con la pregunta número cuatro. A ver, why, esa es la pregunta por qué. Es una pregunta que nos, que quiere indagar sobre una causa. Why is the flu most easily spread in the winter? ¿Por qué la gripe es más fácilmente o se expande más fácilmente en el invierno? ¿No? ¿Por qué? Si es que nos mencionan eso. Claro que nos dan esa afirmación, ¿no? A ver, veamos. Because kids are inside in classroom sitting. Because kids are outside playing in the cold. Because they're less. Because there is less daily in winter days. Because kids start washing their hands more in the winter. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿cuál será nuestra respuesta? ¿Cuál será nuestra respuesta? A ver, la razón por la cual se esparce más rápidamente en el invierno es precisamente porque los niños se encuentran dentro de los salones de clase, ¿no? Y al ser un ambiente cerrado lo que ocasiona es que el virus se esparza de manera más rápida, ¿no? No tiene nada que ver, y más bien es lo contrario, decir que los niños comienzan a lavarse sus manos más en el invierno. Si los niños se lavasen las manos más seguido en el invierno, de repente eso sería algo que evite. Por lo tanto, nuestra clave es la clave A. Ok, ya, perfecto. Ok, chicos, continuamos con la solución de nuestro texto. A ver, veamos. Número 4, nos preguntan, ¿por qué la gripe se esparce más fácilmente durante el invierno? ¿Por qué los niños están dentro de los salones de clase? Claro que sí, claro que sí, claro que sí. Esa es nuestra respuesta. Ahora, ¿por qué no es la B? Porque los niños están fuera jugando en el frío. En realidad, chicos, esta no es nuestra respuesta, por muy engañosa que sea. El autor señala que la causa de que los niños se contagien no es el contacto con el aire frío, sino más bien el hecho de que el virus se contagie. Y esto se debe a que se encuentran en lugares cerrados. Así que no es mi respuesta a la letra B. La letra C dice, ¿por qué hay menos luz solar, luz de día, en los días de invierno? Tampoco te dice que hay alguna relación entre el hecho de que los días de invierno sean más oscuros. No hay una relación con el resfriado, sino la vinculación causal que establece más bien tiene que ver con qué? Tiene que ver con el hecho de que están todos juntos. Y la letra D, por último, lo que dice es lo siguiente. Porque los niños comienzan a lavar sus manos más en el invierno. Bueno, comienzan a lavar sus manos más en el invierno. Esa tampoco es una amenaza. Al contrario, más bien si la vas en sus manos de manera más seguida en el invierno, podría evitarse el contagio, ya que es una de las formas de prevenirlo. Y la número 5. ¿Qué es lo que el autor trata de incluir en la siguiente oración? ¿Qué implica la siguiente oración? La gripe es un tipo de virus que significa que la medicina solo te ayudará a los síntomas, como el caldo y el pibre. La gripe es un tipo de virus, lo cual significa que la medicina solo te ayudará con los síntomas tales como la tos o la fiebre. Entonces tengo la alternativa A. ¿Qué quiere decir el hecho que implica? El hecho de que la gripe es un tipo de virus, lo cual significa que la medicina solo te ayudará con los síntomas tales como la tos y la fiebre. ¿Qué cosa significa esto? Bueno, significa que la medicina no será capaz de acabar. Habíamos hablado del término kill, ¿no? Que es matar, asesinar. Pero cuando hablamos en términos de medicina, en términos médicos, estamos refiriéndonos al hecho de acabar con algún malestar. Ser capaz de ponerle fin a algún malestar. ¿Correcto? Entonces, listo. Vamos a marcar nuestra alternativa B. ¿No? Esa es nuestra clave. ¿Bien? Ok. Continuamos entonces. Con el texto número 2. Continuemos. A veces puede ser difícil decir cuál es la diferencia entre el resfriado común y la gripe. Seguimos hablando de enfermedades respiratorias. Ambos tienen varios síntomas similares, pero ellos, en realidad, es una palabra que no debes confundir con actualmente. Es verdad que se parece mucho al adverbio actualmente. Sin embargo, no hace referencia, no hace referencia, ¿a qué? No hace referencia al tiempo, ¿no? Actualmente, si no, lo que quiere decir es en verdad, ¿ya? Entonces dice, pero, en realidad, son virus completamente diferentes. Ellos aparentan ser similares o parecen similares porque son ambas enfermedades respiratorias. Lo cual significa que los virus afectan a órganos que funcionan o trabajan, porque la palabra work significa trabajar, pero también es funcionar, en ayudar a tu respiración, your breath. ¿Ok? Muy bien, continuemos. They also are both contagious. Ambas también son contagiosas. So, they can both spread through contact with other people who have the illness. Y ambas, ambas también son contagiosas, lo cual significa que ambas pueden esparcirse a través del contacto con otras personas que tienen la enfermedad. Continuemos. Symptoms of a cold are less severe than that one of the flu. Los síntomas del resfriado son menos severos que los síntomas de la gripe. With a cold, most people have a runny, softy nose. Con el resfriado, mucha gente tiene, ¿qué significa runny nose? Runny nose es una expresión que se utiliza para hacer referencia a la secreción nasal. O sea, estás con mucho moquito. ¿Ok? Muy bien. Sore throat, dolor de garganta, ¿no? Recuerda que sore throat es una expresión que significa dolor de garganta, pero también con la palabra dolor vamos a tener la terminación aged. ¿Ok? Vamos a tener esa terminación, la terminación aged. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Perfecto. Ah, ya, pero este, grocery, a ver, acá el alumno Sutriyan Kibeti me dice que hay una expresión como grocery y grosero. Claro, definitivamente, ¿no? Son expresiones que se parecen, se parecen, se parecen, pero no significan efectivamente lo mismo. Se parecen en la forma, pero los significados son distintos, ¿no? Para nosotros grosero viene de una persona descortés, maleducada, pero grocery en inglés se refiere a qué? Se refiere a un establecimiento donde venden comida, ¿no? The grocery store. Entonces, efectivamente, no se acercan en cuanto al significado. Ok, continuemos, continuemos, continuemos. Sí, este es un texto un poquito más largo, es que el primero era para calentar, este es un texto un poquito más interesante y luego vamos a tener un texto también para relajarnos un poquito. A ver, muy bien. Entonces, dice que tenemos la nariz con boquitos, no, dolor de garganta, y dice que también, and they also sneeze frequently, chis, chis, van a tener estornudos con frecuencia. Unlike the flu. Cuando yo utilizo el término unlike, chicos, estoy estableciendo una diferencia. Unlike significa a diferencia de unlike the flu, these symptoms progress gradually each day the virus is inside of you. A diferencia de la gripe, estos síntomas progresan gradualmente cada día que el virus está dentro de ti. Están hablando del resfriado, ¿ah? Porque están haciendo una comparación de la gripe. Mira, with the flu, it is more likely that you will be completely healthy one day and then extremely sick the next. A diferencia de la gripe, estos síntomas progresan gradualmente cada día que el virus está dentro de ti. Estoy hablando del resfriado. Con la gripe es más probable. La palabra, chicos, likely, mira, estoy utilizando unlike. Unlike significa a diferencia de. Cuando digo likely, me estoy refiriendo a la probabilidad. Entonces, mira, yo digo, es más probable que tú puedas estar completamente saludable un día y extremadamente enfermo al siguiente. O sea, así de drástico en el cambio viene a ser lo que te ocurre cuando te da una gripe, ¿no? En cambio, en el resfriado, te dicen que en el resfriado, la afección y la intensidad de los síntomas es progresiva. ¿Cierto? Mientras que con la gripe, dice que el cambio es mucho más brusco. Un día estás saludable y al otro día estás completamente mal. Continuemos. Symptoms of the flu are more severe. Los síntomas de la gripe son mucho más severos. A mayor diferencia between a cold and the flu is the presence of a fever. La mayor diferencia o la más grande diferencia entre el resfriado y la gripe es la presencia de la fiebre. Generally, a fever is common with the flu and rarely with a cold. Generalmente, la fiebre es común con la gripe, pero rara en el resfriado. Additionally, with the flu, body and musculations are typical. Cuando yo tengo la terminación age, este sufijo suele indicar dolor. Por ejemplo, stomachache, headache, dolor de cabeza, dolor de estómago. ¿Correcto? Entonces, cuando tengo esa terminación, eso equivale a decir pain, dolor. Entonces, ¿qué cosa me dicen? ¿Qué cosa me dicen? Adicionalmente, con la gripe son comunes o son típicos el dolor de cuerpo y el dolor muscular. ¿Correcto? Muy bien. La gripe puede incluso resultar o puede incluso traer o desencadenar problemas de salud más severos, más serios, como la neumonía. Si no se trata, si es que no se trata. Unlike the common cold, a diferencia del resfriado común, people can get flu shots before the onset of the flu season. ¿A qué me refiero con esta expresión? A diferencia del resfriado común, la gente puede tomar, adquirir, ingerir o puede colocarse vacunas contra la influenza antes del inicio de la estación. O sea, antes del inicio de la enfermedad, de la estación en la que es más común la enfermedad. The flu season. Entonces, a diferencia del resfriado, nosotros vamos a tener que esta expresión, ¿no?, viene a ser que la gripe puede ser preventiva. El resfriado no es preventivo. ¿Correcto? Flu shots can protect you from some kind of viruses and can reduce the likelihood that those viruses make you're sick. Las ampollas o las vacunas contra la gripe pueden protegerte de ciertos tipos de virus de influenza y pueden reducir la, a ver chicos, likelihood, si yo digo likely, likely es probable, likelihood. Hay que entender una cosa. A veces la terminación de las palabras, la prefijación y la sufijación, me pueden dar algunos rastros sobre el significado de la palabra. Ahora, esto me va a permitir incrementar mi vocabulario, precisamente logrando emparentar familias léxicas, familias que comparten cierta similitud. No me vas a negar que la palabra likely tiene mucho en común con la expresión likelihood. Lo que pasa es que likely es el adjetivo, mientras que likelihood viene a ser el sustantivo. ¿Cómo me doy cuenta? Porque terminaciones como hoot, como ness, son terminaciones que aluden a los sustantivos. Por ejemplo, happy es un adjetivo, feliz. Happiness es felicidad. Al añadirle ese sufijo, estoy convirtiendo el adjetivo en un sustantivo. ¿Correcto? Por ejemplo, también va a ocurrir con el caso de less. Less es una terminación adjetiva que indica privación. Miss, ¿me pones un ejemplo? Por supuesto. Supongamos que la palabra fear es miedo. Fearless significa sin miedo. O sea, puede ser un sinónimo de brave, que es valiente. ¿Ves? Entonces, chicos, a veces la terminación de las palabras nos puede servir para tener pistas de su significado. En el caso de likelihood, me están hablando de la probabilidad. Ya no lo están utilizando como likely, que es probable, sino likelihood. Otro caso con la terminación hoot, por ejemplo, es childhood, que viene de child, que significa niño. Childhood, ¿qué cosa significará? Niñez. ¿Ok? ¿Sí? Y así también podemos tener las terminaciones con tom, por ejemplo, free, libre, freedom, libertad. O también, por ejemplo, con la terminación ship, como friend and friendship. ¿Ok? Estas terminaciones me pueden ayudar a distinguir las categorías gramaticales de las personas. Entonces, me dicen que estas vacunas reducen las probabilidades de que estos virus te puedan hacer enfermar. Dice, ¿no? Dice, That those viruses make you sick. Because both the common cold and the flu are viruses, they cannot be cured with medicine. Although, over the counter medications can help make the symptoms feel less severed. Miss, acá hay una expresión, acá hay una locución nominal, acá hay una frase nominal que deberé leer y entender en conjunto. Así es. Me dice que, debido a que ambos, tanto el resfriado común como la gripe son virus, ellos no pueden ser curados. Acá sí aparece la expresión curados. En el texto anterior me ponían la palabra kill, ¿no? Kill. ¿Ok? Muy bien. Dice que no pueden ser curados con medicina. Sin embargo, pese a ello, y fíjate lo que dice acá, over the counter medications. Miss, ¿qué significa over the counter medications? Cuando yo digo over the counter medications, me estoy refiriendo a las medicinas que se colocan sobre el mostrador. O sea, algunos remedios no tan específicos y no tan delicados que requieran que un médico me los recete. Sino, por ejemplo, algo como la aspirina, un vitapirena, un panadol, ¿no? Pero medicina muy superficial, medicina no tan seria, ¿no? Que no demande el hecho de acudir a un médico para que me la recete, ¿no? Dice que este tipo de medicina puede ayudarte a que los síntomas sean menos severos. ¿Ok? Acá, a diferencia del texto 1, que me hablaba específicamente de la gripe, acá sí ha cobrado mayor relevancia la comparación entre la gripe y el resfriado. ¿Ok? Muy bien. Excelente, excelente, excelente. Perfecto. Acá tenemos la traducción. Vamos a ver. ¿Cuál de las siguientes puede ser diagnosticado como gripe? Acá me ponen situaciones, ¿ah? Hi, doctor Nussbaum, I don't feel very well. I have had a staffing house and cough for several days. I can do my homework and go to school. But I thought I had feel better by now. There'll be, hi, doctor Nussbaum, I feel rich yesterday, but terrible today. I have been sneezing all day and I'm getting a sore throat. Luckily, I don't have a fever. Me dicen que un síntoma principal, pues efectivamente es la fiebre, así que la B no puede tratarse de la fiebre. Otra vez, hi, doctor Nussbaum, all of a sudden I feel terrible. It's hard to walk and I have a high fever and a bad cold. I don't feel like going to school or doing much of anything. En la alternativa C, fíjate lo que le dicen, ¿no? Este, ¿qué tal, doctor? Repentinamente, todo esto fue repentino, repentinamente me sentí terrible, me duele al caminar, o sea, tiene dolor corporal, ¿no? Y ha tenido fiebre alta y tiene un severo, una tos severa, ¿no? Yo no me siento muy bien como para ir al colegio o para hacer absolutamente nada. Entonces, debido a la gravedad de los síntomas, en comparación con los de un resfriado, ¿cuál sería la persona que podría estar padeciendo de la gripe? Pues definitivamente la alternativa C, ¿no? En cambio acá, mira lo que dice, hola doctor Nussbaum, la semana pasada tuve un dolor de estómago que se hizo peor cada día, ¿no? Yo no tengo fiebre, pero estoy segura de que algo está muy mal conmigo, ¿no? Entonces, definitivamente, chicos, acá no hay fiebre, no tiene la nariz tupida, no tiene tos, su único síntoma es el dolor de estómago, ¿no? Bueno, la semana pasada, y dice que se hace peor cada día, no sabe qué es lo que tiene, pero definitivamente algo está mal con él, pero no podemos afirmar que sea gripe. La respuesta es la alternativa C, los síntomas coinciden, ¿ok? Muy bien, vamos a ver, ¿cuál de las siguientes es una similitud entre el resfriado y la gripe? La alternativa A lo que dice es que tú puedes adquirir vacunas para protegerte tanto del resfriado como de la gripe, eso es falso. Solamente puedes vacunarte contra qué, contra la gripe, más no contra el resfriado. Luego dice, ambas, el resfriado y la gripe, ¿pueden resultar o pueden tener como consecuencia fiebres y dolor corporal? No, ¿quién es o cuál es la única que sí termina en fiebre? La fiebre es algo común cuando tienes gripe, la gripe es más severa, ¿no? Ahora, me piden lo que tienen en común, ¿las medicinas pueden curarlas? ¿Las medicinas pueden curarlas? No, mis, las medicinas no pueden curarlas, las medicinas no pueden curarlas, ni a la gripe, ni al resfriado. Por lo tanto, sale la alternativa C, debido a que ambas son virus, ¿no? Ambas, el resfriado y la gripe vienen de manera repentina, no vienen de manera repentina. ¿Cuál es la que viene de manera repentina? De manera repentina viene la gripe, porque el resfriado se va a intensificar conforme más días permanezca dentro de ti, en tu organismo. Por lo tanto, a la pregunta número 2, nuestra respuesta será la alternativa C, ¿ok? Muy bien, ahora vamos con la pregunta número 3. ¿Qué cosa está implicado, qué cosa podemos inferir sobre la vacuna contra la gripe? Te dice que si tú te colocas la vacuna contra la gripe, tú no vas a contagiarte de gripe, no vas a contraer la gripe. Si es que tú te pones la vacuna contra la gripe, no vas a tener ni gripe ni resfriado. Tú deberías aplicarte la vacuna contra la gripe durante la estación de gripe, o sea, donde es más común la gripe. Si tú te colocas la vacuna contra la gripe, tú podrías, o tú de todos modos, te seguirás enfermando de gripe. ¿Cuál de estas está implícita? ¿Cuál de estas es una información implícita acerca de la vacuna? Me hacen la recomendación de manera explícita y literal, chicos, de que tengo que o sería bueno que yo adquiera la vacuna de la gripe durante la estación, durante la estación de la gripe. Me ponen durante, no, más bien el término que utilizan acá, chicos, viene a ser, mira, el término que utilizan acá no es durante la estación de la gripe, ¿no? No es durante la estación de la gripe, sino antes, antes, antes del inicio de la temporada de la gripe, antes, ¿ok? La palabra season puede entenderse como estación, pero también como temporada, ¿no? Yo tengo que colocármelo antes. Entonces, no puedo decir que puede ser durante la estación de la gripe. Por lo tanto, la C no podría ser mi respuesta. Ahora, si tú te pones la vacuna, igual te podrías enfermar de la gripe. Eso es verdad, porque dice que lo que hace es evitar que puedas adquirir algunos virus, evitar que esos virus puedan enfermarte, pero de ninguna manera te aseguran que jamás vas a enfermarte, ya sea de gripe o ya sea de resfriado, ¿ok? Muy bien, excelente, excelente, excelente. Shot es dosis de vacunación, vacuna, vacuna, vacuna. Ahora, la palabra shot, me han preguntado acá, la palabra shot, la palabra shot, ¿dónde estás? ¿Quién me preguntó? Me preguntó Blue. Blue, la palabra shot, si tú la buscas en el diccionario, va a tener muchas excepciones. Una de ellas incluso tiene que ver con la forma en la que se denominan algunos tragos, ya. Un shot de tequila. Se refiere a que están hablando de ingerir una dosis de cierta cantidad de licor. Así también se denominan coloquialmente algunas expresiones, ¿ok? Muy bien, continuemos. Ahora vamos con la pregunta número cuatro, ¿ok? A ver, vamos con la pregunta número cuatro. Both the common cold and flu. Ambas son comunes entre la gripe y el resfriado. ¿Cuáles son? Affect the respiratory system, result in high fever, can lead to pneumonia, produce body and musculations. ¿Cuál de estas es común entre ambas? Ambas, ¿qué cosas son? Afecciones al sistema respiratorio. Definitivamente es la letra A al ojo, ¿no? Ambas resultan en altas fiebres, ¿no? La que puede resultar en fiebres altas, ¿cuál es? La gripe, pero no el resfriado. No es común. En todo caso, si hay fiebre en el resfriado, pues es algo menor. Continuemos. ¿Puede desencadenar una neumonía? La neumonía, por lo general, no se trata de un resfriado. La neumonía la desencadena, ¿quién? La va a desencadenar la gripe, ¿no? Puede producir dolor corporal y muscular. Eso es más común en la gripe que en el resfriado. Por lo tanto, la única que tienen en común tanto el resfriado como la gripe viene a ser la alternativa A. Y por último, la número 5. ¿Cuál es el síntoma de la gripe que no es común? Porque te dice tampoco, no te dice que de ninguna manera se podrá tener en el resfriado, sino que no es común en el resfriado. ¿Qué sí es común en la gripe que no es común en el resfriado? La tos, la nariz con mucosidad, el dolor de garganta o el dolor corporal. ¿Cuál de estas viene a ser un síntoma de la gripe, o sea, más extremo, más doloroso, más severo que el del resfriado? ¿En el resfriado tienes tos? Sí. En el resfriado también puedes tener, al igual que en la gripe, mucosidad? También. ¿Puedes tener dolor de garganta? También. ¿Pero qué es lo que no vas a encontrar con facilidad en el resfriado? Resfriado, en el resfriado y sí en la gripe, el dolor corporal. ¿Ok? Muy bien. Y ahora pasamos al texto número 3, que es un texto chiquitito, pero que está interesante. Ahora vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de los planetas, ¿sí? Un poquito vamos a variar de la temática, ya no vamos a hablar de enfermedades, ahora vamos a hablar sobre los planetas. ¿Ok? Muy bien. Mars es el nombre del planeta al que nosotros denominamos Marte, ¿no? El planeta rojo. Ahora vamos a entender cuál es la razón por la cual se denomina rojo. Mars sometimes called the red planet. A veces llamado el planeta rojo. It's the fourth planet from the sun. Es el cuarto planeta desde el sol. O sea que partiendo del sol, su posición es la número 4, ¿no? Muy bien. Miss, ¿y por qué a ese fourth le has añadido una TH? Lo que pasa es que ya no estoy hablando del número cardinal. Estoy hablando, ¿de qué cosa? Estoy hablando de orden. Estoy hablando en función de los números ordinales, ¿correcto? En función de los números ordinales. ¿Sí? Muy bien. Entonces digo lo siguiente. Its surface is made up of iron. Su superficie está... Miss, ¿qué cosa es made up? Made up, chicos, significa constituir. ¿Ok? Made up, make up, significa constituir. Su superficie está constituida de... ¿Qué cosa entienden por iron? Miss, iron man... Bueno, la palabra iron es una palabra que tiene bastantes acepciones. Por ejemplo, la palabra iron significa hierro, pero también puede significar plancha y también el verbo planchar. Así que, imagínate, en este caso definitivamente no estamos hablando de una plancha, pero sí estamos hablando del hierro. Mars is only about half of the size of earth and it's too cold for humans to live on. Marte es solo la mitad o es casi la mitad del tamaño de la Tierra. Is only about health. ¿Qué cosa significa only about health? About, chicos, es una preposición que significa sobre, pero también la utilizamos mucho cuando queremos hablar de aproximados. ¿Ok? Entonces, en este caso, yo lo que quiero decir es que más o menos tiene la mitad del tamaño de la Tierra. ¿Ok? Y dice que es demasiado frío. Acá la palabra cold ya no es resfriado como sustantivo, sino está funcionando como adjetivo y significa simplemente frío. ¿Ok? Es demasiado frío para los humanos como para que vivan allí. Sin embargo, pese a ello, en algunas partes de Marte puede ser cálido durante el día. Like Earth, como la Tierra, acá estamos hablando de una semejanza, Mars has been found to have ice at its north and south poles. Como en la Tierra, en Marte se han encontrado la presencia de hielo en sus polos norte y sur. O sea, también tiene presencia de hielo tanto en el norte como en el sur, así como en la Tierra. ¿No? Y dice, unlike Earth, unlike, en este caso expresa la diferencia, ¿no? Unlike Earth, a diferencia de la Tierra, Mars has not one but two moons. A diferencia de la Tierra, Marte no tiene una, sino dos lunas. ¿Ok? Acá estamos hablando de una comparación. ¿Por qué? Por diferencia. Por eso voy a utilizar la palabra unlike. Y luego, continuamos. Its moons, sus lunas, are named Phobos and Deimos. Sus lunas son llamadas Phobos y Deimos. Mars is also the home of Olympus months. Marte es también el hogar, o sea, el sitio, el lugar donde se encuentra el monte Olimpo. The highest mountain in the solar system. Highest. Habíamos visto la palabra high que significa alto, pero al decir highest me estoy refiriendo a la más alta montaña. La más alta. El adjetivo high está utilizándose en su forma superlativa. Superlativa. Entonces digo, la montaña más alta en el sistema solar. It is three times higher than the highest mountain of Earth. Dice que esta montaña, o sea, el Olimpus, el monte Olimpus, es tres veces más alta que la montaña más alta de la Tierra. ¿Ok? Muy bien, chicos. Excelente. Vamos ahora. Acá tienes la traducción. Ya lo sabes siempre. Pero vamos a analizar las preguntas que nos plantean. How are Earth and Mars alike? ¿En qué se parecen? ¿En qué se parecen? Alike es parecido. ¿En qué se parece Marte a la Tierra o la Tierra a Marte? They both have two moons. Ambos planetas tienen dos lunas. They are the same size. Ellas son del mismo tamaño. Ellos son del mismo tamaño. They have ice at their poles. Ambas tienen hielo en sus polos. They both have the highest mountain in the solar system. Ambas tienen la más alta montaña del sistema solar. No, error. ¿Qué es lo único que tienen en común? Lo que tienen en común es que ambas tienen, ¿qué cosa? Ambas van a tener, ¿qué cosa? Hielo en sus polos. Muy bien, acá me han puesto... Ajá. ¡Obvio! ¡Uy, Juan Carlos, qué chévere, me encantan! ¡Genial! ¿Cómo están participando estos chicos, ah? ¡Qué chévere! Se enfilaron, se enfilaron. Sí, están muy bien. Felicitaciones, chicos. Qué gusto me da leerlos. Quiero mandarle un súper abrazo a White Kiss. Quiero mandarle un súper archi, mega abrazo y saludo a Juan Carlos Robles Salas. Gracias por acompañarnos. A Arnold, que también nos aporta y me dice el Everest. Claro, esa es la montaña, el nombre de nuestra montaña más alta. Están aportando mucho. Blue, como siempre, aprovechando la sesión. Joao, muchas gracias también por ayudarnos con las claves. Chicos, los felicito. Están participando súper bien. ¿Ok? Excelente. Ahora vamos con la número dos. Mars is too warm for humans to live on. ¿Es demasiado cálido para que los humanos vivan en él? No, no, al contrario, es demasiado, ¿qué cosa? Frío. Larger than Earth, ¿es más grande que la Tierra? ¿Es el hogar de la más alta montaña de la Tierra? No, definitivamente. Smaller than Earth, esa, pues, ¿no? Definitivamente es más pequeña que la Tierra porque dice que tiene aproximadamente solo la mitad de su extensión. Entonces, no aparece específicamente la mitad de su extensión, pero sí aparece la expresión smaller, lo cual es una información correcta. ¿Cuál es la verdad o qué es cierto sobre el monte de Olimpus? Is the highest mountain of Earth, es la montaña más alta de la Tierra, sobre la Tierra. It is the lowest mountain of Mars, es la montaña más baja en Marte. It is much higher than the highest mountain of Earth, es mucho más alta que la montaña más alta de la Tierra. Pues sí, porque dice que el Olimpo es tres veces más grande que el Éveres, que es nuestra montaña más alta. Así que nuestra respuesta correcta es la alternativa C. ¿Y por qué no la D? Porque dice, it is only a little higher than the highest mountain of Earth. No puedo decir que es solo un poquito más alta que la más alta montaña en la Tierra, porque estamos hablando de que triplica su tamaño. Si triplica su tamaño, definitivamente no es un poquito más alta nada más. Number four. Why is Mars red? ¿Por qué Marte es rojo? No, because it is far from the sun, porque está lejos del sol, no, es el cuarto planeta. Because of the iron of its surface, debido al hierro de su superficie. Because of its two moons, debido a sus dos lunas. Because it has eyes at his poles, debido a que tiene hielo en sus polos. Pues definitivamente no, pues, ¿no? ¿Cuál es la razón? Es porque tiene hierro en su superficie. Esa es la razón. ¿Ok? Y por último, la alternativa cinco. La pregunta cinco. According to the reading, what is the meaning of unlike? ¿Cuál es el significado de unlike? Dissimilar, disrespect, similar, just. Just es un conector lógico que significa debido a. Definitivamente, unlike quiere decir disrespect. No, 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 no. Disrespect, disrespect. No, 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 no. Unlike, ¿qué significa? No, no es disrespect. No, 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 no. No, 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 no Bien chicos, queríamos agradecerles, muchas gracias por habernos acompañado en la transmisión del día de hoy, pero además queremos invitarlos a que conozcan nuestro nuevo local en la avenida universitaria. Dime la dirección Julito, la dirección de la avenida universitaria número 6043 6043, ya lo sabes estamos a la altura del paradero 22 de agosto aquí en la avenida universitaria en el distrito de Comas y estamos muy contentos de haber empezado nuestras clases presenciales, te invitamos a que nos visites, a que vengas a ver cómo nos está yendo en la versión presencial de nuestras clases. Decirte también que si por A o B te encuentras en otro punto del país o de repente vives un poco lejos y todavía no te animas a salir, bueno, también seguimos contando con la modalidad virtual. Y muchísimas gracias por habernos acompañado, de todas maneras los estamos esperando para próximos ciclos free. Nos vemos chicos, chau chau.